Mi nombre es Juan David Gómez Blandón, tengo una empresa o un taller creativo de esculturas y decidí no desaparecer. Hace seis años más o menos que empecé a trabajar con las redes sociales mostrando mis trabajos y hace cuatro años ya montar una fanpage y la utilizo más que todo para postear mis trabajos, los procesos, lo que tengo a la venta, proyectos a futuro. Cuando tengo ya el producto listo, lo primero que hago es subirlo a Instagram, que automáticamente se comparte en la fanpage. Ya después lo comparto en el personal y ya todos los procesos que siguen de ahí ya es mostrar en WhatsApp si el cliente está interesado en dicho producto que hice. El WhatsApp me ha servido mucho como para que sea mucho más rápido y acorta mucho esas distancias a la hora de poder gestionar el negocio y poder resolver algunas dudas. Pues yo creo que estas redes sociales son muy importantes, entendiéndolo desde el contexto del emprendimiento. No digo pues no infravalor el hecho de que alguien lo utilice como para hacer amigos, eventos, cosas así para lo que se utiliza normalmente en redes sociales, pero si alguien va a emprender creo que deberían tener muy en cuenta el poder de las redes sociales. Ya saben, no desaparezcan, transformate.